Y ahí se corta la nota, se les apagó todo. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Algo está tronando, la bocina. Fíjate que vengo mal. Mirá, ¿y qué comiste? No, 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 muñeco, pero muy mal. No tengo. Entraste en la vacación. Magda Rodríguez se hizo presente en el foro de Ventaneando. Era el pasado lunes 2 de noviembre que el conocido programa de espectáculos daba a conocer la lamentable noticia de la partida de la productora. Sin embargo, mientras pasaba la nota al aire, sucedió algo bastante extraño en el foro. Al menos esto es lo que aseguró este miércoles la mismísima Patti Chapoy. Justo cuando estábamos dando la nota del lamentable fallecimiento de Magda Rodríguez, ocurrió algo inusitado en el foro donde transmitimos. Enseguida repitieron las imágenes que se quedaron grabadas al momento de pasar la nota, en las que se escucha tronando o haciendo una especie de cortocircuito algún aparato. Algo está tronando, la bocina. Fíjate que vengo mal. Mirá, ¿y qué comiste? No, 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 muñeco, pero muy mal. No tengo. Entraste en la vacación. Ante los ruidos suscitados, Daniel comenzó a hacer bromas muy a su estilo. Sin embargo, los ruidos continuaban. Con que no nos calla, son cuetes. Frijol con puerco que le estoy ayer de comida yucateca, Patti. Ay, Daniel, vaya con mucho frijol. Siendo el mismo Ricky Manjarrés, quien comentó que si acaso esos ruidos eran de los espectros. Y además, Alicia Machado lo confiesa, tuvo un desliz. ¿Qué pasa? ¿Son los espíritus o qué pasa? Tú sigue. Alicia Machado lo confiesa, Patti. No obstante, la presentadora del vespertino comentó esta tarde un detalle escalofriante sobre dichos ruidos. Les voy a comentar, la bocina que tronó estaba desconectada. Sí. Ay, no, no, no. No tenía corriente, no tenía nada. No había corriente. Estaba colgada allá arriba. Por su parte, Bisoño corroboró dicha información, pues al escuchar los ruidos, el equipo técnico fue de inmediato y la bocina no estaba conectada a la corriente de luz. Vino rápido el equipo técnico y se percataron que efectivamente esa bocina que usted oye sonar con tal magnitud estaba desconectada. El comediante resaltó que no solo fue ese detalle, sino que también al presentar los aplausos a Magda, por parte del cuarentenorio cómico, la nota se paró. Y no solo eso, la nota se corta justo en el momento en que nosotros vamos a presentar el aplauso que le dieron, que le dimos en el tenorio a Magda Rodríguez. Lo más extraño de todo es que la cabina no tenía ninguna falla y aún así todo se cortó hasta la luz. Pero la cabina no tenía ningún fallo. No tenía ninguna falla. Detalles que sin duda alguna dejaron con la boca abierta a sus presentadores, porque en caso de haberse ido la luz por completo, se hubieran ido incluso las del mismo foro. Porque además si hubiera sido un asunto de energía eléctrica, pues también las luces del foro se hubieran apagado. Por su parte Daniel compartió que en la mayoría de los programas para los que Magda trabajó en TV Azteca, la cabina de Ventaneando era la suya. La mayoría de los programas que Magda Rodríguez trabajó aquí como fue, enamorándolo en su programa Consejo de Mujer, entre otros programas, pócar de reinas. Esa era su cabina. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.